Y Donald Trump, el ex presidente de los Estados Unidos, le ha pedido a la Corte Suprema que trate su inmunidad sobre las próximas elecciones que se van a llevar a cabo este año allí en los Estados Unidos. Donald Trump pidió este lunes a la Corte Suprema estadounidense que suspendiera una decisión judicial que rechaza su afirmación de que es inmune a ser procesado por intentar revertir su derrota electoral del año 2020, argumentando que sin ese escudo la presidencia, como sabemos, dejará de existir. Trump, que busca recuperar la presidencia en las elecciones estadounidenses el día 5 de noviembre, ha pedido a los jueces que suspendieran un fallo del 6 de febrero de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el circuito del Distrito de Colombia que rechazaba su reclamo de inmunidad procesal. Los abogados de Trump, a través de un escrito ante la Corte Suprema, advirtieron que llevar a cabo un juicio penal de meses de duración contra el presidente Trump en el apogeo de la temporada electoral perturbará radicalmente la capacidad del presidente Trump para hacer campaña contra el presidente Biden ante las elecciones.